Vamos a hablar ahora del Salón de la Fama de Internet, Iri, ya se presentaron los nombres. Así es, ayer se conocieron los que van a integrar este Salón de la Fama Virtual y Mundial en Internet, organizado por la Sociedad Mundial de Internet. Es un premio, un honor que nace el año pasado para reconocer a los visionarios y a las personalidades más importantes del mundo de Internet y por primera vez una mujer y un latinoamericano, es decir, la misma persona, Ida Holtz, la uruguaya de 78 años, forma parte de la nómina de los tres mencionados para el Salón de la Fama de Internet y es un excelente momento para recordar y homenajear lo que hizo esta científica que en Uruguay, allá por los años 70, logró muchísimos logros, valga la redundancia, en la Facultad de Ingeniería de la República. Uno de los primeros desafíos de Ida fue extender el envío de correo electrónico que existía en la facultad, pero no en todo Uruguay. ¿Y cómo hizo? Se capacitó, viajó y en 1994 fue la responsable de la conexión directa de Uruguay con un enlace a Miami. Esto dio origen a Internet en el país vecino y por eso es reconocida y además regresó al país luego de su exilio, al país Uruguay, y participa muy activamente de la universidad. El resto de los visionarios de Internet, muchos no los conocemos de nombre, pero algunos sí se dividen en visionarios, innovadores y líderes de todo el mundo. Están Jimmy Weiss, que es el creador de la Wikipedia, Paul Baran, que es el creador de los Fundamentos de Conmutación de Paquetes, Vinton Cerf y Robert K, que son los creadores de Internet o del protocolo de CPIP, y Lorenz Roberts, uno de los padres de Internet. Y este año también, y esta es una excelente noticia, se reconoce a Aaron Schwartz, el activístico fundador de Reddit que se suicidó el año pasado, como una personalidad indispensable para el mundo del Internet. Es un homenaje tardío a este joven que se quitó la vida el año pasado porque lo acusaban de haberse robado documentos del MIT, algo que no había estado probado, tenía muchos problemas y lamentablemente tomó esa decisión. El Salón de la Fama de Internet es una página, no hay museo de cera, pero están los nombres de los que hicieron historia en Internet. Y unas felicitaciones muy especiales a nuestros hermanos uruguayos por Ida, esta mujer de 78 años que sigue fortaleciendo la industria de Internet del país. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fantástico esta mujer! Yo todavía a veces me peleo con el control remoto. ¡Viste! ¡Qué bárbaro! ¡Qué capacidad! ¡Qué talento! De la tercera edad, totalmente, claro, que no es tan común. Pero viste que cada vez más hay adultos mayores que están haciendo cursos, aprendiendo a manejarse con parientes a través del Skype, ¿no es cierto?, de diferentes redes sociales. Están entrando y cada vez más con mucha frecuencia aquí en la República Argentina. Yo lo noto, ¿eh? Y en las hombres están los científicos como esta mujer que no conocemos, pero que de a poco... Claro, laburaron ahí, tapados. ¡Mirá qué bárbaro! Bueno, vamos a hablar ahora de...